Grabando y acción. Estamos viviendo un momento de crisis musical a nivel mundial. Cada 35 minutos desaparece un temazo en el mundo. Ese estilo, ese estilo, ahí vamos. Una de cada cuatro canciones reconoce haber sido mal pinchada. O incluso cortada en seco. El 23% de los temazos sufren en el abandono y el silencio. Si quieres luchar contra esta situación, únete a... ¡Sei detenados! Ladies and gentlemen, boys and girls. Estamos aquí con David, el hijo no reconocido de David Bowie. Todo por tu padre, David. Todo por tu padre. Todo por ti, papá. ¡Ah, que me mato! ¿Me desiré vous? Yo desiré... Se tis. ¿Me desiré vous? Sí, monsieur. Entra al 6betemazo.org y asociación. ¡Está bien! ¡Vamos! 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 3, 2, 1, acción